Una escuadra, super rayo, las canchas doradas Búsquenle por otra parte, yo no doy quebrada, para ni una trampa Me gusta andar ensillado, ensillo a mi plebada Traigo más lumbre que el diablo, si quieren le calan, a ver si me aguanta Más te enseñan los desengaños que los mismos años Joven pero bien curtido para el corazón